¡Stop! ¿Por qué no has aprendido inglés todavía? ¿Sabías que el 20% de la población de la tierra habla inglés fluidamente? ¿Y sabías que el 55% de todo el contenido en internet está en inglés? ¿Y el segundo idioma más grande es solo un 6%? ¿Sabías que un latino en Estados Unidos que habla inglés gana en promedio $7,000 más al año que alguien que solo habla español? ¿Y sabías que hay latinos ahí afuera ahora mismo ganando un $10, $20, $30 dólares la hora trabajando para empresas internacionales desde su casa en Latinoamérica sin previa experiencia? ¡Sí! Esta es la belleza del mundo globalizado y el idioma inglés y tú puedes hacer lo mismo. Mi nombre es Kale Anders y yo soy el fundador del programa de inglés con mayor crecimiento en el mundo actualmente. Es el único programa que te hace dominar el idioma en tres meses y es único en el sentido de que no te enseña reglas gramaticales. Aquí tenemos un estudiante su primer día. Me gusta leer, caminar, salir con mis amigos y con mi hijo. Y aquí la tenemos 90 días después. Gracias por hacerme sentir mucho mejor en mi proceso de aprendizaje. Y lo que he encontrado es mi explosión porque disfruto de inglés. Bastante cool, ¿verdad? Si quieres descubrir cómo funciona esta metodología y el programa, he preparado una presentación que puedas ver sin costo si la haces clic aquí en el botón abajo. Y te cuento algo. Es la misma metodología que yo he usado para aprender español, para entender todo lo que escucho, para hablar fluidamente, para hablar con una pronunciación más o menos neutral y sin estudiar una sola regla gramatical. No quieres perder esta presentación, haz clic aquí abajo para descubrir estos secretos. Y te veo hoy. Chao.